Este año comprendí mil cosas de la vida Entre tanto como nunca añoré abrazar A mi familia, a mi docena de preciosos corazones Que alegría inmensa tenerlos acá Cintia, Agustina, Ruth, Marcelo y Trinidad María de los Ángeles, Hugo, Tessy y más Mis queridos Cilicia y Ariel Los nietos Luciano y Cande Son ustedes lo más grande que hay en mí Le agradezco a Dios por todo lo que te digo La dicha de volvernos a encontrar Brindemos por tanta risa porque nos tenemos Brindemos y que viva la emoción Brindemos, enciendan los micrófonos, cantemos Brindemos, porque estamos juntos con salud y amor Brindemos, por esta noche iluminada y becha Brindemos, porque en el cielo brinda el sol Brindemos, que en cada copa reviva una estrella Porque estamos juntos con salud y amor Brindemos, porque estamos juntos con salud y amor Los elijo cada día de toda mi vida Brindemos, el mejor regalo El mejor regalo, el niño Dios, llámelo Dios Navidad llena de afectos, de cariño y bendiciones Un retrato que me calma el corazón Llevaré por siempre esta canción en mi memoria La mejor historia que puedo yo contar Cada momento compartido, bueno, malo, divertido Siempre unidos hoy que más puedo desear Le agradezco a Dios por todo lo que tengo La dicha de volvernos a encontrar Brindemos, por tanta risa porque nos tenemos Brindemos, y que viva la emoción Brindemos, encienda los micrófonos, cantemos Porque estamos juntos con salud y amor Brindemos, por esta noche iluminada y bella Brindemos, porque en el cielo brisa el sol Brindemos, que cada copa reviva una estrella Porque estamos juntos con salud y amor Brindemos 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 Porque en el cielo brisa el sol Brindemos Brindemos En cada copa reviva una estrella Porque estamos juntos con salud y amor Brindemos Brindemos Bueno, querida familia Les deseo una feliz noche buena Una feliz navidad Y espero que les guste Les haya gustado Este regalo Que lo hice con Con todo el amor que les tengo Brindemos 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 Brindemos